Se acaba de repetir la tragedia en el barrio Las Neda en Dos Quebradas, una tragedia que también toca Pereira por la proximidad de ese barrio con la capital risaraldense. El 8 de febrero del año 2022 se presentó en ese mismo sector un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que cobró la vida de 17 personas. En el desprendimiento del pasado sábado 4 de mayo, desafortunadamente hubo tres personas que perdieron la vida. Esta vez, en medio de semejante tragedia, hay que destacar el papel oportuno de la gobernación de Risaralda, la alcaldía de Pereira, por su presencia casi inmediata en el lugar de los hechos. Por supuesto que destacamos también la presencia de toda la institucionalidad de Dos Quebradas y los distintos organismos de socorro que trabajaron incansablemente por retornar la normalidad en Las Neda. Pero ya es hora de parar esta tragedia. Ya es hora de que los actuales gobernantes le den solución a esta problemática social que radica en la reubicación de cientos de familias que habitan en ese sector. Sería bueno, si lo creen pertinente, que tanto el gobernador Juan Diego Patiño, como el alcalde de Dos Quebradas, Roberto Jiménez Naranjo, y Mauricio Salazar Peláez como autoridad pereirana, se pusieran en contacto con el exalcalde de Pereira, Carlos Maya, quien afrontó la tragedia del 2022 y quien recientemente en la red social X publicó lo siguiente. Abro comillas. La reubicación de las familias asentadas en Las Neda, Dos Quebradas, y en San Juan de Dios, en Pereira, está en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde hace un par de años. Para cumplir con ese propósito, el municipio de Pereira en el 2022 dispuso de un terreno apto para ser habitado en Cerritos por un valor que asciende a los 11 mil millones de pesos. Los Quebradas y la gobernación hicieron su parte. El gobierno del presidente Duque dispuso de 14 mil millones aproximadamente para construir el plan de vivienda sin avances satisfactorios a la fecha. Esta tragedia de Las Neda y las futuras pueden evitarse. Se debe continuar con la reubicación de todas las familias que viven en la margen del río Otún. Dice, repito, el exalcalde de Pereira, Carlos Maya. Saludo cordial para todos. Seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.